Ya estamos en la recta final de esta administración, lo que nos vamos a enfocar es, la próxima semana voy a cerrar, voy a tener estados financieros del mes de junio, vamos a ver los presupuestos, como empezamos, que hemos ejercido, con cuanto tenemos. Voy a agarrarme con cada uno de los directores, en el caso este que es el más álgido que viene siendo la obra pública, queremos ver ahí, porque ahí en la obra pública tenemos recursos propios, recursos federales de programas, quiero ver cómo van ahorita todas esas situaciones, cuánto hemos hecho, que está en proceso, que está terminado, cuándo vamos a terminar, cuánto es el recurso que tenemos para hacer la aplicación cuando son recursos federales, cuando son recursos propios, quiero hacer una corrida para ver cómo andamos. Entonces, los estados financieros del día 30 o 31 del mes de junio me van a servir para hacer la modificación correspondiente. Ya empecé, desde hace dos, tres meses, ya empecé a conjuntar las gentes encargadas para la entrega-recepción. Yo quiero hacer una entrega-recepción a más tardar, tener al 90-95% en el mes de noviembre, dejar diciembre ya para lo último, para que no vayamos a caer, como hemos caído en administraciones anteriores, que me ha tocado ser parte de ellas, que el 31 de diciembre andamos todavía con ese tipo de situaciones. Entonces, ya estamos ahorita trabajando en eso y vamos, yo tengo pensado, ya he platicado con los entes que van a ser responsables.